¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Bogotá! ¡Hola, Colombia! ¡Hola, Rolos! ¡Hola, Bogotá! ¡Chau! ¡Hola, Bogotá! ¡Hola, Bogotá! ¡Gracias! ¡H轟, Bogotá! ¡Gracias! 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 ¡Excom! ¡Excom! ¡Oéver! ¡Excom! ¡Excom! ¡Oéver! ¡Gracias a Damenti Electrico! Ahora la canción que votaron La canción es Dead Flowers La canción es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 I want to tell you who's playing with us tonight, who's singing up here. First, I want to introduce you to Mr. Bernard Fela. ¡Gracias! 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 En vocales, Encantatora, Sasha Allen. ¡Gracias! ¡Gracias! On the saxophone, Tim Reese. ¡Gracias! ¡Gracias! On the tenor sax, Carl Denson. On the keyboard, Matt Clifford. ¡Gracias! On the keyboard, Matt Clifford. ¡Gracias! Buh-ho... Darryl Jones. ¡Gracias! In Ticlado, Chuck Lavelle. In Ticlado, Chuck Lavelle. ¡Gracias! On the guitar. ¡Gracias! 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 Bogotá. ¡I'm lost! ¡It's great to be here! ¡It's great to be anywhere! ¡But it's tonight! ¡Ok, let's rock it up! ¡This one's called You Got the Soup! ¡It's great to be here! Hey, baby What's in those eyes I just see them flashing Like airplane lights Fill my cup, baby Yeah, that's for sure But I will come back A little more You've got my heart You've got my soul You've got that silver You've got the gold You've got them diamonds On my mind On my mind It's alright It'll buy some time You've got the gold You've got the gold You've gotあれ I'm here Who's in those eyes Right here Yeah, I mean You've got that silver I'm here And a gold You've got the silver I've got the silver Amer comics What have they got to do? My mother Get that silver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Má, 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 má Má, 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 má Má, 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 má Má, má, má ¡Au! 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 You feel like seeing that little bit? Alright, carry on Chuck. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, 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 oe, oe, oe! ¡Oe, 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 oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oia, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Gracias! 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 ¡Sasha Allen! ¡Sasha! ¡Gracias! ¡Traga one! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La más bajita. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias al coro de la Javeriana. Muchas gracias, señores y señoritas. Bogotá, Bogotá es del putas. ¿Están listos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias por Vatana! ¡Muchas gracias Colombia! ¡Ajá, Ángel! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!